Hola, algunos me habéis pedido que os hicieran alguna rutina de qué productos utilizo yo en mi piel y demás y hoy voy a aprovechar que me tengo que desmaquillar para enseñaros cuál es mi rutina de belleza de noche pues cuando llego a casa me desmaquillo, para eso cojo unos cuantos algodones, cojo bastantes porque voy a tener que hacer varias pasadas primero me doy una pasada con agua micelar sensibio de Bioderma, este formato grande no se vende pero como nosotros vendemos Bioderma en la clínica nos lo deja para uso nuestro ahí oís a mis hijos de fondo que siempre dan un buen ambiente se deja el algodón sobre la piel y luego ya se arrastra un poquito, se deja un ratito en contacto con las pestañas porque así las humedecemos y se desprende mejor el maquillaje y la máscara de pestañas que se adhiere que no veas y dañamos menos las pestañas, yo como las tengo tan finitas las pestañas, las cuido como puedo pero vamos, que aún así siguen siendo muy finas sigo repasándome va apareciendo mi cruda realidad, mi careto de enferma porque yo si voy sin maquillar por la calle o si voy sin maquillar a la clínica me dicen las chicas que qué me pasa, que si estoy mala es mi color cuando ya es verdad que la piel bueno, la tengo muy mal pero la tengo que realzar un poquito con color a ver, he gastado cuatro discos y todavía no tengo la piel limpia del todo voy a repasármela con otros poquitos discos hasta que el disco salga completamente perfecto se han cogido otros cuatro como veis mi frente ya está empezando a moverse con ganas me está marcando los cuatro meses que llevo con el voto expuesto y voy a intentar aguantar otro par de meses más pero tal vez al final me ponga el voto al quinto mes porque me vea ya que lo necesito mucho a ver, como veis que él empieza a estar rojiza por zonas yo muchas veces os he dicho que tengo una piel muy reactiva entonces tengo que soy muy bien o sea, capto muy bien cuando los productos me abrieron mal pero al mismo tiempo yo mi piel la tengo que dar calla con retinoides de vez en cuando porque si no me salen granitos ahora he estado durante una temporadita utilizando Retamax y por eso también la tengo un poquito más reactiva y sigue saliendo manchado el disco alucinante y es lo que se supone que yo no me maquillo mucho vale, a ver ya la verdad es que voy a dar la última basada y y ya voy a dar el tónico me voy a dar un tónico astringente a veces utilizo el de Zoo y ahora tengo el de Uriah porque le uso a mi hija y le estamos compartiendo y hay veces que también lo que hago es desmaquillarme la parte de esta zona de la cara el tercio medio inferior que es donde me salen los granitos directamente cuando hago mi celar sevium entonces utilizo el sensibio para la frente y para el cuello y esta zona uso el sevium y así la limpio la purifico bien y a ver esto me viene bien como se me está poniendo hoy la cara que se me está poniendo súper roja no sé por qué porque a veces me decís que cuando utilicéis productos se ponen la piel muy roja y os da miedo y yo siempre os digo que eso activa la circulación y que es bueno y veis como se está activando a mí la circulación en un rato esto se me ha bajado pero yo me quedo tranquila de que la piel se me ha quedado completamente limpia vale pues ahora que tengo la piel limpia espero un poquito a que se me seque y aplico a ver el contorno de ojos que es el mismo que uso por la mañana y es este de SkinCeutical que es yo creo que mi contorno de ojos preferido junto con el de ZSkin con Hidrafil lo que pasa que ese es más cañero y yo hay veces que no le puedo utilizar y este sí que le puedo utilizar mañana y noche yo me lo aplico tanto en el párpado inferior como en el superior porque la piel del párpado superior también la quiero tener hidratadita y jugosa hidratada y es un contorno muy gustoso muy tipo mantequilla que repara y te deja una sensación súper agradable luego me voy a aplicar me voy a aplicar reta más porque lo que os decía aunque últimamente me veo mejor yo no tengo tantos comedones pero esta zona de aquí abajo que tengo flacidez pues en el fondo si me doy un producto de de alta concentración entonces continúo aplicándome reta más por esta zona bueno pues ahora que me he dado el contorno de reta más me voy a dar grow factor en la frente grow factor es un serum pero veis que textura más curiosa tiene es un serum gelatinoso entonces este yo me lo pongo y ya no me pongo ninguna crema me lo doy también en el cuello y luego me lo aplico por las zonas donde también me he aplicado reta más como veis tampoco es que yo sea muy minuciosa ni tengo mucha paciencia a la hora de la aplicación voy bastante rápida porque bueno pues soy práctica y me están esperando mis hijos ahí fuera que están deseando que termine porque quieren que les prepare la verienda así que bueno pues así se me queda y ahora me faltaría hidratar los labios que los tengo muy resecos y yo tengo este producto lectival que le conoceréis también uso alguno de de viñas en molienta y ya se me queda la piel preparada para descansar esta noche repararse y mañana cuando me levante estaré sin rojece bueno en un ratito se me pasan las rojeces y bueno otro día os enseño mi rutina de mañana ¿vale? espero que os sirva un besito chao un besito chao 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 Gracias.